Hola gente, Fernando ha sido otro video para el canal de Supervincia Moderna y antes de arrancar con este video, un par de cosas hoy, 1 de la tarde, hora argentina, voy a estar hablando con Pablo Ortiz el economista con el cual ya hablamos acá en el canal sobre la realidad económica básicamente en todos lados, como sigue todo esto acordate también que si sos nuevo en el canal, suscribite al canal hacedle click en la campanita de notificaciones para que te lleguen nuevos avisos compartí videos que te parezcan interesantes con gente que te parece que te pueden llegar a servir y si querés aprender más de supervivencia y preparacionismo primero y principal, tenés el canal con un montón de videos ya subidos sobre un montón de temas algún otro tema que quieras que cubra, ponelo abajo en los comentarios los leo todo el tiempo, en especial el primer día, segundo día trato de responder y trato de ver qué es lo que les interesa a ustedes además tenés manual de Supervincia Urbana donde hablo un montón de cosas de supervivencia práctica, realista de la manera en la cual lo practico y trato de explicar acá en el canal y un montón de experiencia a través de los años esto te va a acelerar muchísimo la curva de aprendizaje y un montón de cosas que ninguna duda que te van a ser muy útiles en tu preparacionismo empezamos con el video de esta persona que vemos acá y vemos lo que dice en su primer día de ser una muchachita, una mujer es el primer día en el que es una, no es una mujer, una girl o sea, es una nena este señor te dice que es el primer día de que, ah, soy una nena vos decís, bueno, que simpático, que lindo se identifica de esa manera, Fer, vos no entendés sos un antiguo mirá, yo soy muy antiguo, más antiguo que las piedras pero lo que veo acá es que dice Tik Tok Tik Tok es una plataforma china esta es una plataforma del gobierno chino que se usa principalmente para promover este tipo de cosas y este tipo de cosas y un montón de otras cosas más que son terriblemente destructivas para la cultura occidental que es donde principalmente termina actuando una cosa que el gobierno chino no permite en su propio país es justamente promover este tipo de agendas en su propio territorio lo vas a ver en todos los países comunistas andá a Cuba, andá a Rusia, andá a China y fíjate qué suerte tenés promoviendo este tipo de agenda sin embargo, lo usan como un arma en Occidente eso sí es lo que entiendo que me parece que hay algunos que se lo están perdiendo dice, es mi primer día de ser una nena porque otra cosa muy rara, este tipo de personas tiene una particular obsesión con sexualizar a los chicos o sea, es un hombre grande, es un adulto evidentemente en vez de decir, mi primer día de ser una mujer que ya de por sí involucraría una seria consulta con el psiquiatra pero no solamente eso, soy una nenita chiquita tienen una obsesión con sexualizar a los nenes por eso los ves estos drag shows, como shows de striptease metiendo nenes chiquitos, 5 o 6 años pero criaturas son ni siquiera pre-adolescentes son apenas que dejaron de ser bebés ya los están rodeando de gente adulta, semi-desnuda a la que le van metiendo billetes esto es, bueno, algo que hasta hace poco era ilegal en la mayoría del mundo civilizado hoy en día hay que normalizarlo de hacer de cuenta que esto no tiene nada de malo dice que en su primer día de ser una nena lloró tres veces porque las mujeres son eso, son unas lloronas las mujeres hablan así como si fueran unas tontitas y lloran como también eso es lo que en su mente es lo que sería una mujer o, es peor, una nenita una nenita llora compre vestidos que no puedo pagar como si fueras una persona tonta que andas comprando cosas que no tenes el presupuesto y alguien me preguntó como estaba y yo dije, estoy bien cuando en realidad no estoy bien ahora esa es una cosa muy honesta de su parte evidentemente no está bien esta persona a ver si, si no sé esa cara de feliz cumpleaños es muy común soy la persona más alegre del mundo porque ahora salí y soy lo que tengo que ser y lo que realmente siempre fui no, no es gente feliz por más que te pongan cara de feliz cumpleaños felices no son y no es una opinión mía es un hecho no importa la estadística que veas la estadística más de izquierda o la más conservadora no importa estadística que busques vas a encontrar una desproporcional cantidad de suicidios desproporcionar uso de drogas desproporcionar índices de depresión de violencia doméstica y de delincuencia en este tipo de personas con este tipo de claro desorden por si no se dieron cuenta ¿cómo se ha hecho ladies? ¿ok? y estoy aquí para comprar algunas feme gorje lady let's just know I like to look aquí para comprar algunas feme gorje lady let's let's see what I find mi estilo current está todo todo el lugar pero sé que me gusta look acá está con su amiga la señora loca esta también y pará esto es buenísimo acá estoy con las girlies con las nenitas no son nenitas son muñecos de plástico pero yo no lo puedo decir me tengo que callar la boca tengo que decir que este señor es una mujer que los muñecos de plástico son nenitos y esto es lo que al fin y al cabo de esto se trata de negar la realidad y como en el discurso ese de famoso de de Meloni la nueva primer ministro de Italia que no me acuerdo exactamente el autor o exactamente la frase como era pero básicamente decía que íbamos a tener que desenvainar espadas y literalmente ir a la guerra para defender que 2 más 2 es 4 y que el pasto es verde y ahora es el momento donde hay un montón de gente que dice pero 2 más 2 no es 4 porque si yo no siento que es 4 entonces puede ser lo que se me da la gana y el pasto fair no es siempre verde si yo no lo regué se puede poner amarillo y si lo prendo fuego se pone negro y si lo pinté de naranja porque es Halloween el pasto puede ser naranja también entonces la realidad es algo que construyo como se me da la gana en el día a día así lo que conseguís es negar la realidad negar lo que es evidente a los ojos pero principalmente ¿sabes lo que se consigue? que la gente se calle y obedezca principalmente cuando vos ves esto impuesto por empresas por gobiernos por grupos intereses por grupos económicos con intereses muy particulares por gobiernos como el caso del gobierno chino en complicidad con un montón de empresas por ejemplo Disney y algunas empresas más grandes y poderosas del mundo lo que buscan es la obediencia la sumisión callate la boca y obedece a la vez que buscan la destrucción de como decía muy bien Meloni la familia la fundación de la sociedad la idea de quien sos como persona esta pobre persona que tiene este claro desorden esta disforia de género que tiene esto es como una persona que piensa que tiene un brazo de más y que se lo tiene que cortar hay una persona que no hizo un video pero había un hombre que decía que las manos él no tenía que tener manos y fue al médico y le pidió que se corte las manos el médico como bueno lamentablemente no encontró uno de estos médicos que están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa el médico le dijo no señor yo no le puedo cortar las manos tiene las manos sanas no se las puedo cortar el hombre agarró metió las manos se enredó con una cinta en cada una de las manos hasta que se le pusieron negras necrosis y ahí sí le tuvieron que amputar las manos y ahora él estaba contento sin manos entonces vos decís esa persona se identificaba como alguien que no tenía manos y yo soy un loco porque digo mirá tenés un problema psicológico serio hermano no sos una persona que no debería tener manos de la misma manera que no sos una persona no este es el cuerpo que a mí no me tocó el médico me asignó varón no es que identificó como hacemos hace ya cientos de miles de años que es evidente cuando nacés no un médico se le ocurrió y dijo sos nena sos nena sí porque juego a ser Dios ese tipo de locura es el cual ahora nosotros tenemos que hacer esto de callarnos y decir está bien este señor piensa que es una nena es una nena y si yo me animo a decir que no lo es ¿qué pasa? te censuran te discriminan te dicen homófobos transfófobos fosforóforo o cualquier otra pavada para callarte para obligarte a ajustarte a la narrativa y simplemente aceptar en sumisión me estoy cansado la ropa los tacones dice pero tengo que entender que eso no me hace una nena una nenita chiquita no es que la ropita de nenita me hace una nenita es lo que siento acá es más bien el problema que tenés acá pero es lo que siento acá y si no me afecté si no me afecté porque ¿por qué? ¿por qué? voy a hacer una nena con barba las mujeres pueden tener barba claro y son cosas hermosas tú aún no eres una niña Dylan ¿ok? ¡piu! es como que yo ahora digo soy una mujer vos decís Fer, estás medio barbudo estás medio grandote y tenés una voz un poquitito me parece que no sos una nenita no, no ahora digo que sí callate obedece y decís que ahora soy una nenita de 5 años porque se me antojó y vos una cosa que se vienen aprovechando ya hace muchos años es esta idea de que para nosotros la fundación de los valores para muchos de nosotros es la libertad vos viví como se te da la gana yo vivo como se me da la gana mientras a vos no te jorobe ¿qué me importa? si el tipo este dice que es una nenita Fer, qué malo que sos ¿qué te molesta? a mí no es que me moleste en particular que el hombre este tenga esta seria condición que probablemente necesita ayuda y que muy probablemente pueda ser explicada por hechos que le pasaron en su vida en algún momento probablemente cosas terribles que es lo que te indica todo lo que vos buscás te indica que hay un problema muy serio alguna experiencia terrible probablemente la haya pasado para que haya terminado así en la gran mayoría de los casos eso termina siendo como es que se da esto no es casualidad no es que uy de golpe no, probablemente tiene una explicación muy muy lógica en la gran mayoría de los casos lo que estoy hablando acá es que te obligan a callarte la boca y negar la realidad esto de que 2 más 2 ya no es más 4 que el pasto no es más verde que cuando llueve que el agua no moja y vos te decís no, está bien y si te animás a ir en contra de la narrativa sos destruido finalmente para terminar lo insultante que es esto para las mujeres que este tipo agarre y diga mi primer día es una nenita chiquita mi primer día es una mujer para una mujer de verdad es un cachetazo estamos hablando que volvemos atrás pero en la historia pero anterior al feminismo cuando apareció de verdad la idea de que una mujer tenía derecho a votar que una mujer tenía derecho a trabajar y tener propiedad privada como si fuera un hombre porque al fin y al cabo porque se le iban a negar esos derechos estamos volviendo todo eso atrás y estamos destruyendo lo que es ser una mujer esto es un chiste esto es una cargada y cuando te imponen esto no solamente como el problema particular de este individuo no, te lo ponen como política de estado oficial usted se calla la boca y me dice que este señor es una nenita chiquita me oyó porque si no va a tener problemas si no lo destruyo entonces cuando te hacen todo eso no solamente es una una aberración en contra de nuestros derechos más básicos es un insulto a las mujeres una mujer que vivió toda su vida como mujer una mujer que desde que era chiquita tuvo que entender que no iba a tener la misma fuerza que un hombre cuando era adolescente tenía que entender que si bien un hombre tiene la fuerza física como para imponerse contra ella contra su voluntad si es que se le da gana porque simplemente no tiene ese tipo de fuerza que iba a tener que vivir con cosas que un hombre no tiene que vivir un hombre no va a menstruar todos los meses con los dolores con la incomodidad con lo inconveniente que es eso para una mujer una persona como esta no va a llevar un chico por adentro del cuerpo con todo lo hermoso y lo complicado que tiene eso también el riesgo que involucra todo eso es un insulto es un cachetazo a las mujeres este tipo de locura que nos tratan de poner y eso es terrible la idea de que una mujer que quiere ser llegar a un grado de excelencia en lo deportivo de golpe se puede encontrar con este mismo tipo que se le pone al lado y dices bueno dale a ver ganame a mi ganame a mi yo soy una mujer también soy una mujer igual que vos y no lo puede hacer y se tiene que callar la boca porque si llega a decir algo la discriminan la destrozan en el ojo de la sociedad sos homófoba transfófora y la peor persona que existió jamás porque te estás negando a aceptar esta locura que nos quieren imponer ahora gente nos vemos en un rato tengan todos un excelente día cuídense que nos vemos en un rato